¿Qué es lo que se llama Familias Abiertas? 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 Sí, perfecto. Es este domingo 7, nos juntamos en el Corredor Aeróbico, en Zurdo y Francia, en el vagón. En la vieja estación. En la vieja estación, exactamente. Ahí a las 8 de la mañana empezamos a dar los kits de gente que ya se anotó, o al que sí quiera anotar a último momento. La largada es a las 9 de la maratón de 5 kilómetros, que es la profesional, digamos que la puede caminar quien quiera. El hecho es hacer algo grande y mostrar que estamos trabajando en la comunidad hace años. y después hay una de postas de 2 kilómetros, apuntando un poco más a la familia. Es algo más simbólico, tratando de mostrar justamente a la familia, la labor de la familia en la asociación. Carlos, muchísimas gracias por todo lo que le brindan a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan en la difusión de estos eventos.